¡Suscríbete al canal! Vamos a verlo, que lo trajo, que va a pasar mañana a la asamblea. Bueno, lo ponen ahora cuando puedan. Yo quería leer esto que escribe David Placer, que nos puede dar una respuesta a lo que puede estar pasando. Aquí tenemos entonces el video. Bueno, imagínate, ese es el Cementerio General del Sur. Mira las urnas, esto fue el 4 de este mes, estuvimos allí en la mañana, ahí estamos. Fíjense los panteones abiertos. Ahí se puede generar una epidemia de magnitudes importantes. Y es el llamado que yo le hago a este señor, ausente alcalde del municipio Libertador, que ha hecho con los recursos que se pagan por concepto de impuestos municipales. No existe seguridad en el Campo Santo. No existe el módulo policial. Quitaron la brigada motorizada que nosotros habíamos dejado con tanto esfuerzo. Hoy estoy yo haciendo la denuncia porque ustedes pueden observar allí cómo se ven las urnas en el Cementerio General del Sur. Y eso fue una semana y media antes del Día del Padre. Cuando fueron ahorita los familiares de los difuntos al cementerio, observaron semejante circunstancia. Allí, repito, las autoridades sanitarias deberían cerrar momentáneamente, temporalmente, el Campo Santo mientras se realizan los dispositivos especiales para garantizarle la tranquilidad a los ciudadanos que hablan. Voy a leerte esto que dice David Placer, que es el autor de Los Lujos de Chávez. Dice, cada día puede producirse hasta ocho profanaciones de tumbas. Y los policías y los responsables del cementerio también tienen buenas relaciones con las redes encargadas de profanar tumbas. Dice, los enterradores de día se entierran de noche y venden los huesos a los paleros que utilizan los restos humanos en rituales secretos para pedir al alma de los difuntos que trabajen para ellos. Según las creencias de la palería, el muerto se convierte en un esclavo para el vivo. Allí permanece preso en secreto en un cuenco con plumas de animales y sangre derramada por el palero que ordenó su profanación. Bueno, imagínate tú. Y entonces, mira, yo te voy a echar un cuento que pude yo ver. Ya va, déjame persignarme un momentico, persignese a todos ustedes, por favor. Esta es una situación. Oye, vale, pero esto es gravísimo. Es gravísimo, Pedro. Y uno lo cuenta y me da mucha pena con los vecinos de Caracas y de Venezuela. Porque eso no es el cementerio general de Caracas solamente. Ese fue en un momento determinado el cementerio de toda Venezuela, por lo que te digo. Fue decretado Patrimonio Histórico Artístico de la Nación, Patrimonio de la UNESCO. Hay obras de incalculable valía. Nosotros hicimos un esfuerzo con el alcalde Antonio Ledesma de poner la pared perimetral, de rescatar las capillas velatorias que tenían 20 años que no funcionaban. Sistematizamos el archivo del Campo Santo. Pero es que este señor, que es alcalde de Caracas, no se dedica a gobernar a la ciudad. Y nosotros lo decimos con preocupación. Porque, mira, la gente que nos está viendo, yo le recomiendo que vayan al cementerio, a la administración. No suban al Campo Santo. ¿Cuándo tú mañana en la asamblea? Bueno, mañana no, cuando se haga la sesión. Cuando se haga la sesión. En primer lugar, que hagamos una investigación con una comisión mixta entre la Comisión de Política Interior, que dirige la diputada del Sanzolor Sano, y la Comisión de Asuntos Penitenciarios, que dirijo yo. Trasladarnos al Campo Santo, solicitar el cierre del cementerio general del Sur. Y, por supuesto, hacer cumplir la ley y las ordenanzas municipales a este alcalde que ya le tiene harta la paciencia a los caraqueños porque no gobierna. Es mentira, Jorge Rodríguez, lo que tú dijiste, por ejemplo, que te referiste al presidente de la Asamblea Nacional y a mi persona, que cuando en tu administración se recuperó el panteón de Joaquín Crespo. Joaquín Crespo fue profanado bajo la administración de Aristóbulo Estúric como alcalde del municipio Libertador. Y cuando nosotros llegamos en el año 96, se denunció esta profanación y la demicia Jacinta en el sector 3 del cementerio general del Sur. Casualmente, Joaquín Crespo estaba cumpliendo 100 años y pudimos llamar al presidente Rafael Caldera y el alcalde Antonio Ledesma presenció todos los actos que se hicieron de exhumación del cadáver de Joaquín Crespo. Y aquí tengo incluso un folleto que conseguí. ¿Y qué hacen con eso, Richard? Cuéntame un poco de lo que tú conoces. Venden las osamintas. ¿Pero quién la compra para qué? Bueno, mira, se habla mucho que algunos estudiantes de medicina la compran para sus trabajos. Pero en el caso de los presidentes, de los expresidentes de Venezuela. Ocurre con Joaquín Crespo, abren el panteón, abren el sarcófago, se roban la espada de oro, que siempre le ponen a los presidentes, el kepi, el uniforme, y se hacen ritos de hechicería y de magia negra. ¿Para obtener poder? Bueno, son de acuerdo a los cultos que operan en Venezuela, sobremanera la santería. Hacen rituos en las noches dentro del Campo Santo, porque ahora el Campo Santo prácticamente está abierto a la merced de los delincuentes. ¿Y ahora qué va a pasar con esa denuncia que se hizo en la Fiscalía por parte de los nietos de los expresidentes? Bueno, debería la Fiscalía General de la República, a petición de los familiares del presidente Rómulo Gallegos, ir y solicitar que se exume el cadáver de Rómulo Gallegos y de la señora Teotiste, para ver y determinar realmente si los restos están dentro de la urna donde fueron sembrados. Y si son los de ellos. Y si son los de ellos. Y ciertamente tengo que preguntar sobre otro tema. Timoteo Zambrano ya estuvo en Vladimir a la una. Y todo el fin de semana hubo una gran polémica sobre ese posible diálogo que parece que visitó al preso de conciencia Leopoldo López. ¿Me puedes contar un poco qué es lo que está pasando ahí y cómo ven los parlamentarios esta visita? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, los parlamentarios y los partidos políticos tenemos la posibilidad de que nuestra conciencia nos indique lo que debemos hacer. En nuestro caso, la lucha por los presos, perseguidos y exiliados políticos nunca terminarán. Quien te habla estuvo preso. Quiero que todos mis hermanos que hoy se encuentran en esa situación puedan abrazar la alegría de ser libres. Nosotros creemos en el diálogo, como se lo hemos manifestado a todos los compañeros y se lo hemos manifestado al propio gobierno. Pero el diálogo no puede ser un monólogo, donde solamente el gobierno hable y donde imponga posiciones cuando tú no respetas a la otra parte. El propio Timoteo Zambrano, hoy mismo en Globovisión, dijo que había visitado algunos presos políticos planteándole situaciones que su propio partido le ha indicado debe hacer porque son interlocutores de lo que es denominado el G4, partidos políticos que sacaron la mayoría de parlamentarios dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y bueno, lo informó hoy, dijo que su lucha también es por el respeto de los derechos humanos, que su lucha es porque podamos reconocer a la otra parte. Pero la otra parte se reconoce siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad. Tienen que reconocerse antes ambos interlocutores. Porque no tiene sentido. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos solicitando que Antonio Ledesma, que se le validó su firma, vaya y lo lleve. Y esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo va el proceso de revalidación de firmas? Bueno, yo creo que hoy hemos avanzado muchísimo. Cuando me vine de Alianza Bravo Pueblo, me decía que estábamos llegando casi al 30% de la validación. He recorrido los centros del municipio Libertador. Hay unos que están en el 23 de enero, en la Plaza Venezuela, en Macarao, en San Agustín. Y lo que hemos podido observar es una gran manifestación popular que nos permita a nosotros garantizar que este mismo año nosotros podamos hacer el proceso de revocatorio. ¿Y le van a permitir al alcalde Ledesma revalidar su firma, salir de su casa por cárcel? Es que el alcalde metropolitano, aparte de que está secuestrado injustamente porque no ha cometido ningún tipo de delito y organismos como la Organización de Naciones Unidas ha solicitado la liberación inmediata del alcalde metropolitano porque se le han violentado todos los preceptos constitucionales para tenerlo allí injustamente detenido, se le fue validada su firma. Entonces, lo que estamos solicitando es que lo lleven al Consejo Nacional Electoral para que firme y que luego, posteriormente, lo lleven. Una última cosa, Richard. Tú me dijiste aquí que estuviste preso un año. ¿Cómo es el tiempo del preso? Mira, y se lo digo a todos los venezolanos, y por eso tenemos que ir al revocatorio. En democracia no pueden haber ni presos, ni perseguidos, ni exiliados políticos. Un día en la cárcel, mis queridos hermanos, es una semana. Una semana es un mes, un mes es un año. Hoy Antonio cumple 16 meses sin haber cometido ningún tipo de delito. Leopoldo está arriba en los teques sin que haya profanado ningún delito en Venezuela, solamente tener sueños. Los estudiantes universitarios están en la tumba, presos, sin llevar sol, y tantos hombres y mujeres se han tenido que ir fuera de Venezuela. Vamos a buscar ese revocatorio para que puedan regresar y abrazar la alegría. Muchísimas gracias, diputado, por estar aquí. Y bueno, que tenga muchos éxitos allá en la Asamblea, entonces, en su exposición. Gracias.